Radio Azul y Geocatamarca, estamos con Alico Espilosín y vamos a hablar sobre el tema de la chaya de Alico. ¿Cómo viene la mano, Alico? Muy buenos días a toda la gente de Radio Azul. Muy bien, muy bien. La mejor noticia es que tenemos el cielo despejado. Ya tenemos todo armado, gracias a Dios. Acá ponernos de acuerdo con los últimos detalles con los vecinos, que son los que respaldan esta fiesta, los que lo piden, los que organizan esta fiesta. Y bueno, esperando que venga la gente del sonido, para que empecemos a armar ya el escenario. Y en cuestión de una o dos horas estará todo listo esto, gracias a Dios. ¿Todo con los baños químicos, todo instalado? Sí, con la debida utilización de la gente de la municipalidad. Enseguida vienen a dejar los baños químicos. Bueno, todo está muy bien, gracias a Dios. Así que estamos esperando, nomás, que venga el señor del sonido, para armar el escenario. ¿Quién va a ser el conductor? Hay dos conductores estables, el señor Gaby Guía y Hernán Pérez. De allí van a venir también Juan Nolan y muchos amigos más, Rubén Amado y muchos amigos más a colaborar. Y ahora el tema de la gente viene, ¿qué servicio, digamos, gastronómico se va a encontrar en este predio? La verdad que hemos puesto de acuerdo con los vecinos para que sean ellos lo que puedan brindar un pequeño servicio gastronómico, ¿no? Ya sea choripanes, panchos, este... Y bueno, son las pisetas. ¿Harina? Sí, también van a vender harina. Y sería, bueno, este año nos realizamos mejor que el año pasado porque fueron los vecinos los que nos ayudaron tanto a esta fiesta, entonces, en la forma de retribuirla, que ellos sean los encargados de ese servicio, ¿no? O sea que esta tarde a las 14 vamos a tener un cielo despegado con sol y a disfrutar de la charla. Así será, los esperamos a todos aquí en Irén Furque y Pedro Ignacio Acuña a partir de las 14 a celebrar el carnaval como hacían los pueblos originarios, con harina, con algún punto de agua y, bueno, con la alegría sana de compartir un momento con folclore y con música argentina. Y por último, los artistas. Hay una amplia cartelera, son 14 artistas ahí, 14 números artísticos, dentro de los que están los consentidos, los viajeros, Freddy Romero, Mauricio Cabrera, Alexis Atencio y un montón de personas más que vienen a... Natalia Bayonel. Vienen a Natalia de La Rioja, ayer estuve por allá y ahora va a devolver la visita. La verdad que es maravillosa la cantidad de amigos, ¿no? Hasta el día de hoy, estos siguen llamando, queriendo estar, pero no podemos. No podemos, no podemos, ya son muchos los artistas y poco horario, ¿no? Nosotros queremos terminar a tipo 9 de la noche para empezar a limpiar la cuestión y esa es la organización que tenemos. Siempre amparado en la buena voluntad de los vecinos. Bueno, Alico, esperamos que tengamos éxito. Y bueno, están invitados todos los, la comunidad de la Radio Azul y de Geocatamarca. Así será, será como Dios quiera. Y acá está la buena voluntad, nosotros tenemos la gana de trabajar, la gana de hacer las cosas bien. Y los esperamos a todos. Muchas gracias, Radio Azul y Geocatamarca. Muchas gracias.